CUBRECANTO Iniciamos la demostración con la colocación de un cubrecanto en tiempo real. Este es del tipo de los utilizados en la construcción en seco, y lo consideramos de suma importancia para la terminación correcta de la operatoria. Dasbeste aconseja poner toda la atención en la calidad de la terminación de los filos y de los rincones, ya que estos son el punto crítico para una buena finalización de obra. Cuando un filo o un rincón están torcidos, el trabajo queda totalmente desprolijo. La colocación de estos cubrecantos facilita también la ejecución, ya que actúa como regla y además es un paso rápido que deja el filo reforzado y totalmente recto. Mientras está realizando este trabajo, podemos observar que las paredes conservan los rastros dejados por los yeseros que hicieron los hilos rasos. Esas marcas de chorreaduras que se ven en ellas reflejan la suciedad que deja un trabajo de yesería. Por nuestra experiencia, podemos asegurar que la forma más limpia, rápida y económica de trabajar en una obra en la actualidad es haciendo los hilos rasos en construcción en seco y la terminación de las paredes con el lucido dasbeste, ya que aseguramos una absoluta limpieza de la obra. Pongamos nuevamente nuestra atención en la colocación de la cantonera y vemos que pegar este cubrecanto le llevó al operario un minuto y medio. El emparejamiento que está realizando ahora pertenece ya al material de carga del plano de la pared. Sin ese cubrecanto, el trabajo de perfilar el filo le hubiese llevado un tiempo más prolongado, con un resultado deficiente y una debilidad en la arista. También mencionamos que para que un trabajo sea de calidad, los revestimientos de terminación de la obra deben tener los rincones y filos perfectamente derechos y aplomados. Este es el paso que veremos ahora. Vamos a preparar correctamente este rincón cargándolo con el lucido y apoyando sobre él una regla que nos guíe para hacerlos perfectamente derechos. Como vemos, se está emparejando además el contorno de la puerta balcón. La espátula con la que está trabajando el operario tiene un pequeño corte que se apoya sobre el marco y es a su vez una guía que da el espesor de carga, requerido para que estos tengan el mismo y exacto relieve en todo su contorno. Esta metodología de trabajo que nos impone preparar filos, rincones y pilares de modo previo al desarrollo general de la aplicación del lucido de asbeste, es la forma con la que al final de la obra habremos ahorrado muchísimas horas hombre. Este punto está completamente comprobado por el total de los usuarios. Comenzaremos ahora con la carga de un paño de la pared. Estamos mostrando cada paso en tiempo real para poder apreciar el desarrollo del trabajo en una dimensión exacta. Como ya lo vimos anteriormente, la base tiene manchas del trabajo de yesería, pero son solo eso, manchas, ya que toda la superficie fue rasqueteada y cepillada. La limpieza puede hacerse con cualquier elemento que sirva para rasquetear, pasando luego una escoba o cepillo de paja para quitar el polvillo. La pared se puede mojar o no, según sea necesario. En el caso que haya alta temperatura, humedecer la base mejora las condiciones de trabajabilidad. El lucido de asbeste se presenta listo para usar y tiene una cremosidad que permite esparcirlo con total facilidad. Se aplica en dos manos, la primera es para corregir todas las imperfecciones de la base y con la segunda asegurarnos un total emparejamiento. La forma de colocación que aconsejamos es la que vemos, pero admite variantes, como por ejemplo hacer cargas cruzadas según lo considera el colocador. Trabajar con el lucido de asbeste es sencillo y de fácil realización, aún en casos como este, en donde el operario sabe que está siendo filmado y seguramente algún nivel de temor escénico lo está perturbando. El lucido de asbeste tiene un modo de trabajabilidad similar a un enduido plástico, aunque hay una gran cantidad de diferencias que todos los operarios con capacidad de comparación, por experiencia en el rubro, pueden notarlas con facilidad y manifiestan que prefieren aplicar el lucido de asbeste debido a que les resulta de más fácil colocación, mayor rapidez en el lijado y una muy superior calidad de terminación. Podemos asegurar que quien haya utilizado el lucido de asbeste desarrolla una fidelidad marcada en este material, ya que no hay otro que le ofrezca al colocador mejores cualidades de trabajabilidad y resultado final. En forma simultánea, en el mismo ambiente y aprovechando la amplitud del mismo, se está haciendo la parte alta de la pared. Mostramos esto para hacer notar que los paños de aplicación se pueden unir a distintas alturas, sin que esto cause problemas, ya que los encuentros no producen bordes, conformándose una única superficie en cuanto a textura y color. Se puede cortar en cualquier momento un paño y continuarlo aún en días posteriores sin tomar ningún recaudo. Tendremos el mismo excelente resultado al final del trabajo. Aquí tenemos un sector con una primer mano del lucido de asbeste. Ya está seco y listo para lijar. Se observan algunos cordones que produce el llaneado. Estos fueron dejados intencionalmente para demostrar la facilidad con la cual se logra emparejar la superficie. Consideramos importante comentarles que luego de dar la primer mano del lucido y con el material ya seco, es conveniente hacer una pasada suave de lija para quitar alguna imperfección en la superficie. A continuación, se debe cepillar con un cepillo de pelo para quitar el polvillo que provoca la lija. Es de suma importancia limpiar ese polvillo, ya que éste interfiere en la adherencia de la segunda mano. Aconsejamos usar lija de grano fino, número 240. Este es el número de grano de lija perfecto para desbastar y emprolijar. El enlucido de asbeste tiene una formulación particular que incluye minerales que facilitan el lijado pero mantienen la dureza superficial, siendo un 300% más duro que el yeso. Para ejemplificar algunas de las principales características de nuestro producto, nos apropiamos de una frase que dijo un arquitecto. El enlucido de asbeste es un material tan suave como el yeso y tan duro como un revoque fino. Como vemos, están lijando manualmente, ya que así lo prefieren los operarios que están trabajando en esta obra. Hay otros que optan por hacer el lijado a máquina. Son posibilidades abiertas a las preferencias del usuario. De manera intencional, sobre el mismo paño donde se hizo la primer mano, haremos ahora la demostración de la ejecución de segunda mano. La superficie ya ha sido lijada y quitado el polvillo. Como vemos, la base que nos dejó la primer mano es totalmente plana, con lo cual la segunda mano es prácticamente un planchado. Para hacer el trabajo que estamos viendo, han diluido el material con una pequeña cantidad de agua limpia. Aclaramos que la dilución del material es una alternativa en el uso y queda sujeta a una decisión del usuario. Desde el punto de vista técnico, no aconsejamos hacerlo en la primera mano, pero es un buen recurso para el planchado final, utilizando siempre agua de la canilla. Se puede apreciar cómo la superficie va tomando una conformación lisa y pareja. Tenemos a la vista lo rápido que se avanza y la prolijidad que se puede lograr debido a la facilidad de colocación del producto. Estamos ante la aplicación de enlucido con mano de obra calificada, pero es habitual que sea utilizado por personas que no cuentan con ninguna experiencia de obra, como ser, por ejemplo, en arreglos domésticos, y siempre hemos tenido buenos comentarios. Según vimos anteriormente, obtuvimos como resultado de la aplicación de la segunda mano del enlucido dasbeste, un plano completamente parejo, por lo cual el lijado final es prácticamente una caricia a la pared y tiene como finalidad hacer un pulido de algunas pequeñas imperfecciones, dejando...